bueno chicos saliendo de el cam no iba a hacer el vídeo y no he podido por tema de wifi de conexión fatal por lo cual bueno ya estamos de camino al hotel aquí está manguer goma que ha sido una infiltrada en el cam no luego vais a ver la reacción porque ha sido muy épica la verdad hemos visto un auténtico partidazo yo creo que ha sido un partidazo además lo he visto como muy cerca después lo vais a ver ha sido espectacular ver a los futbolistas tan de cerca ves detalles que no ves en la tele también es cierto que cuesta más analizar el fútbol porque al final lo ves tan cerca no lo ves desde una perspectiva más fácil para poder analizarlo todo pero lo que sí he visto es la mano la mano que no nos han invitado si la he visto la verdad que a mí mira ya no es que el árbitro estaba muy cerca vale que la vi yo hasta donde estaba sentado y vamos a poner que el árbitro vamos a poner vamos a a creer que no la ve venga no la ve está a mil cosas no es tan fácil tal venga va pero el bar es decir es que ya no hay excusa no es que el árbitro es que no la vio vale y el bar para qué está el bar yo me pregunto para qué está el bar porque es algo que no lo entiendo o sea es que de verdad es increíble que no entre el bar en esa acción que no es por llorar ni ser un llorón pero hombre es una mano clara es un penalti en un minuto decisivo y podría haber sido la victoria que ahora tenemos que ir a casa del manchester que va a ser complicadísimo vaya equipo físicamente son toros físicamente son toros luego lesión de pedri que mala suerte según están diciendo un mes de baja las últimas informaciones dicen de un mes de baja mañana se sabrá un poquito más pero es muy mala suerte porque fue irse pedri y perder el control absoluto que teníamos perder todo lo bien que estábamos jugando estábamos con un dominio claro un manchester que le costaba es verdad que ter stegen hizo dos o tres acciones impresionantes tuvo un mano a mano otra de rasford que le paró impresionante no pero el barça estaba dominando tuvo una robe lewandowski a los ocho minutos pero el barça repito estaba jugando bien estaba dominando más o menos bien era un partido físico era un partido con mucho ritmo intenso porque repito ellos son muy físicos pero el barça creo que estaba jugando más o menos bien y creo que la segunda parte sin pedri hemos entrado en una dinámica mala hemos yo creo que caído en una trampa de ellos en una trampa de juego muy vertical con muchos espacios que no nos beneficia porque al final con espacios rasford fue cuando nos destrozó nos destrozó con espacios y luego es verdad que tenemos muy mala suerte un gol en propia un palo de andreas christensen tuvo otra rafiña tuvo otra ansufati es decir que lo que hemos tenido ocasiones incluso para ganar este partido hemos tenido ocasiones como para ganar y yo creo que no hay que decirle nada a estos jugadores porque por lo general y yo lo que he visto en el terreno de allí vamos a dos metros de ellos yo he visto que todos han corrido como el que más he visto críticas a rafiña yo cosa que no entiendo ha jugado muy bien asistencia lo ha dado todo todos han corrido vamos esto es algo que no nos podemos quejar ni reprochar todos han corrido como auténticos animales se han dejado la piel y hay una cosa que nos falta en este barcelona y es actitud y eso sabéis que es algo que no se discute y no se debate yo por lo menos estoy orgulloso de este partido porque al final se torció el partido en 34 minutos vale empezamos bien con un gol de marcos alonso un auténtico golazo no bien un muy buen remate y luego el partido se nos complicó en dos acciones absurdas una que no estamos atentos y otra que al final es ras porque hace hay una que hace hay un destrozo impresionante y gol en propia que otros años el barcelona se hubiese hundido hubiese estado anímicamente mal y no hemos ido a por el partido hemos ido a empatar hemos puesto actitud ambición motivación los jugadores súper atentos todos a empatar empatamos y encima merecimos luego la victoria esto es una realidad merecimos la victoria en mi opinión a ver ha sido un partidazo ellos son un equipazo sabemos que el manchester estaba en un momento muy bueno en un momento espectacular que nos iban a dar muchísima guerra y también os digo no me parece que esto sea ningún fracaso ningún drama ni nada ya es un empate contra el manchester es verdad que estamos en casa y tal pero al final hay que ver un poco el contexto que si un palo que si una mano clarísima que no pita un gol e impropia puerta es decir no creo que hayan motivos para que el barcelonismo está ahora mismo ni enfadado ni triste ni nada es verdad que te queda un poco de mal cuerpo en el sentido de estábamos jugando bien y se nos escapó el partido por pequeños detalles es verdad que da la sensación de que otra vez hemos caído en la trampa de no jugar como sabemos de perder ciertas dinámicas en ciertos momentos pero creo que hay que estar orgullosos del equipo porque hemos competido bien porque lo hemos dado absolutamente todo porque el equipo ha sabido levantarse y no es fácil no es fácil creo que el cam no ha estado a un nivel espectacular después vais a ver la vídeo reacción pero ha sido un ambientazo y sinceramente creo que jugando así en la vuelta podemos ganar lo digo de verdad lo creo y a mí este resultado repito me da un poco la sensación de que qué lástima hemos podido hacer un poquito más pero no pero no estoy triste porque creo que la actitud y la imagen ha sido buena me da pena lo de pedri creo que se va a notar muchísimo porque es un jugador diferencial es un jugador que lleva en la batuta del equipo vamos a ver si con suerte recuperamos a sergio busquets no sé yo cómo estará y también us mande me lee que es un jugador que en estos partidos se nota muchísimo es un futbolista con un desborde con una velocidad que en partidos como hoy que encima cuando estaba el partido roto con espacios hubiese sido un futbolista hoy impresionante de hecho esto también creo que si hay una cosa que hay que criticar es que xavi ha cambiado un poco la formación en el sentido de que está funcionando la defensa con cunde con araujo con christensen y con valde y hoy sacó araujo por la banda derecha con marcos alonso que ama que ha marcado goles cierto ya ha jugado bien con jordi alba y luego sí que recuperó la defensa que últimamente no se está dando muy buenos resultados yo soy de los que piensa que en estos partidos tan grandes en estos enormes partidos si algo funciona y los resultados son buenos porque cambiar no pero bueno tampoco hay que ser aquí ahora mismo pues un ventajista y decir que mal estuvo xavi cuando considero que no cuando considero que si estamos como estamos y si estamos también como estamos es porque xavi hernández ha hecho un trabajo espectacular dicho esto con esperanza creo que en la vuelta podemos ganar pero va a ser un partido complicadísimo estamos en su campo va a ser un ambiente hostil dicho esto espero un arbitraje un poco mejor vuelvo a recalcar no es por llorar no es por hacerle la víctima pero hombre el penalti es clarísimo y luego en pequeños detalles de faltas y cositas que vas viendo que hombre muy normal no es vale pero repito no es por llorar ni nada pero hombre es que la mano creo que no hay nadie que diga no es mano si alguien me dice que no es mano yo de verdad alucino así que en fin me voy para el hotel luego tendréis la y la simula vi la vio reacción la reacción en el campo creo que ha quedado muy épica vale y creo que hoy he vivido un día y una experiencia impresionante impresionante así que en fin chicos nos vemos ahora en la vio reacción ya sabéis dejadme todo en los comentarios vuestras sensaciones apoyad este vídeo con un enorme like suscribiros a ver si pronto llegamos a 600 mil personas yo creo que se puede y nada nos vemos en el siguiente vídeo y visca el barça